Ya tome aguardiente, ya tome whisky, ya tome ron Ya tome de todo lo que en el mundo llaman licor Y por más que tomo este despecho aumenta el dolor Porque en la que amaba me traicionaba sin compasión ¿Quién iba a creer? ¿Quién iba a joder? Si era una señora, una gran mujer No era un angelito, era un gavilán Porque al volarse me dejó sin nada Me dejó, me dejó sin nada Sin dinero y sin moral Me dejó, me dejó sin nada Sin dinero y sin moral Yo le di de todo, le di mi vida y mi corazón Y ella me juró que hasta viejitos íbamos los dos Y por un correo que he revisado la delató Ahí se narraba toda esa historia que canto yo ¿Quién iba a creer? ¿Quién iba a joder? Si era una señora, una gran mujer No era un angelito, era un gavilán Porque al volarse me dejó sin nada Me dejó, me dejó sin nada Sin dinero y sin moral Me dejó, me dejó sin nada Sin dinero y sin moral Me dejó, me dejó sin nada Y la tengo que olvidar Me dejó, me dejó sin nada